Si tú eres una persona, cada uno completa lo que es el pase de batalla y quiere subir unos cuantos niveles o quiere subir niveles nada más porque sí, te recomendaría usar este hack. Con este hack vamos a poder obtener niveles en lo que es nuestra cuenta de Fortnite sin prácticamente utilizar ningún mapa de experiencia, simplemente con el modo de LEGO Fortnite. Al momento de entrar a LEGO Fortnite lo que tenemos que hacer es crearnos prácticamente un mundo. El mundo puede ser en supervivencia normal, en creativo, etc. Lo que tú quieras, como tú lo quieras poner. Te recomendaría tener prácticamente una cama por lo mínimo en tu mundo para que de esta manera la comida no te baje y prácticamente no te mueras. ¿Cómo funciona esto? Tú vas a dejar tu computadora jugando LEGO Fortnite sin jugar, lo vas a dejar en AFK y los niveles te van a subir automáticamente. Después de que cada cierto tiempo la experiencia va a llegar a un límite ya que esto tiene un límite al día, un límite cada cierto tiempo. Y pues básicamente ya cuando hayas alcanzado tu límite, en la parte de abajo te va a aparecer experiencia sobrecargada. Aquí te voy a poner unas imágenes. Para solucionar esto simplemente salte, ponte a jugar otra cosa, vete a las tortillas, ponte a ver la tele, etc. Después de esto vuelves a entrar a no ser unas 2 o 3 o 4 horas, vuelves a entrar, puedes volver a hacer este proceso y los niveles van a ir subiendo conforme vayas jugando o dejando tu computadora en AFK. Ahora, si contamos con la leyenda de XP sobrecargados y básicamente no se quita ya después de que te hayas ido a jugar, a bañar, etc. Lo que te recomendaría es a completar una misión del modo Fortnite, ¿no? De que, no sé, de las que te aprecian aquí misiones diarias, misiones de semana, etc. Cualquiera de estas semanas te va a quitar esta restricción de XP sobrecargado y pues vas a poder seguir jugando y consiguiendo niveles básicamente sin hacer prácticamente nada y sin mapas de experiencia.